Buen día, mis amores. Feliz viernes para ustedes. Espero que su mañana haya empezado súper bien. Bueno, yo ando aquí lista para salir. La actividad de hoy es... Navidad, Navidad, en la tierra y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Sí, vamos a ir a buscar cositas para decorar la casita. Ahora, de repente, compré un arbolito. Estoy pensándolo, pero sí, eso. Y como a mí me encanta el chimichimi, el chisme, voy a dejarles acá una cajita para que me comenten si ustedes ya empezaron a decorar su casa, si todavía no, qué planes tienen para esta Navidad. Aquí, cuéntame. Así ya. Aquí estoy con mi prima, la chulé. Estamos buscando arbolitos. Estamos viendo ofertas algo baratito nomás. Ya hemos comprado algunas cosas por acá. Decoración para el baño. Estamos todas haciendo este señorones, decorándolo. Hasta el baño. La puerta ya también la tenemos. Encontré el arbolito perfecto. Aquí falta decorarlo. Y ya. Las luces. ¿Y aquí al final qué compraste? Estas luces doradas. La estrella. Bueno, amores, ya regresando a casa. Viendo que todo Lima ya está con decoraciones navideñas. Muy bonito. Se vive, se vive la Navidad. Y me estoy regresando en combi. Aquí la chulé me está enseñando. Bueno, yo ya he andado antes, pero ella ya es una Master Duster. Se conoce. Se conoce todito. Tod Lima. Estamos regresando a casita. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Notificaciones.